A ver, a ver, que andamos haciendo de esta casa, eh, que anda la gente trabajando, este, esto, este es para allá arriba, allá arriba, no se mueva, compadre, compadre, salude, dígales que anda haciendo, ay, lo verá, es este, esta casita, Juan, Juan, a este, quítale el, 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 el codo abajo, este, este, a este le van a poner un, un reinex, un dreinex, un drenaje, agárrales, 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 ahí tienes esa cosa, este, quítale ese, el codo ese, este lo volteas, este lo volteas para acá, para el frente, Juan, con B, con B, y a qué se lo quitas, eh, bueno, andamos haciendo esto, todo esto, ah, ahí vamos, y luego ya traemos, perdón, cargaditos, y luego, un poco, hey, esa escalera ahí, así, a poco se suben así, ah, así la hicimos, no tuvimos de otra, con ese, sí, pero otro, uno, alguien de abajo, o qué, sí, porque, hey, ese, ah, ah, había de voltear esta cosa al revés, eh, este, y todo esto, y todo esto, y todo esto, todo esto, es toda la casa, eh, es, simles, simles, no pegazones, simles, no pegazones, todo eso, todo esto, de garrer, todo esto, que aquí, es, necesario, todo, ahí arriba, Este tengo que voltearlo, pero bueno, así 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 Allá arriba Ah, que ayer estaban trabajando aquí en la alberca, ya la llenaron de agua Pobrele Aquí andaba entendido todo el mundo De volada Nosotros llevamos dos días, ayer y hoy Y hoy la terminamos, ahí la llevamos, pero hoy se termina Eh, bueno, ya está Y esto fue Y esto fue Y listo Ahí está Ah, ya está Y esto anda con el lonche, junta, a ver A ver